¿Y si ustedes no acceden a mis demandas? ¿Qué fue eso? ¡Conmigo no vas a jugar, tonto! ¡Ecualizaré esto! ¡Sóganse a vos! ¡Deténganlos! ¡Omega Supreme se prepara para la batalla! ¡Pasajeros, desciendan! ¡Suelta los autobots, Megatron! ¡Jamás! ¡Libéralos! ¡Eso es, Omega! ¡Dale su beneficio! Parece que el gigante necesita entrenamiento. ¿Quién está desafiando a Omega Supreme? ¡Qué emocionante! ¡Las despedidas siempre son muy tristes! ¡Megatron! ¡No! ¡Optimus Prime! ¡Estás vivo! ¡No será por mucho tiempo! ¡Le inyectaremos retroalimentación. Por primera vez te pido que subas el volumen. ¡Esto despejará las ondas aéreas! ¡No tengo bastante energía! ¡Pero sí la suficiente para defenderme! ¡No te muevas, monstruo! ¡Reconócelo! ¡Eres demasiado pesado para atraparme! ¡Está bien! ¡He perdido una batalla, pero no la guerra! ¡Rápido! ¡Debemos salvar a Blaster y a Cosmos! Oye, Prime, ¿por qué no convertimos este lugar en una estación de radio para disfrutar de los grandes éxitos? ¡Claro! ¡Siempre me hace falta compañía! Prime, no puedes negarlo. Me comporté muy bien. Sí, Blaster. Pero recuerda que mantener el volumen apropiado es una gran responsabilidad. Debes saber cuándo usar lo alto y cuándo bajo. ¿Blaster? Perdona, olvidé lo que dijiste.